Noticiero El Vigilante La PNC realiza capturas en allanamientos. Conozcamos más detalles que nos tiene nuestro borresponsal. La denuncia recibida por agentes de la Policía Nacional Civil inició las investigaciones que concluyeron con un allanamiento donde detuvieron a una presunta extorsionista, Kristen McDonnell González, de 19 años. El operativo se realizó en el Cantón La Fe, en San Vicente Pacaya, Escuintla. Según detectives de Dipanda de la PNC, tiene vigente una orden de captura por extorsión. En el inmueble localizaron municiones para pistola y un altar a la muerte.